¿Qué es el Ministerio de Salud? No se ha hecho en muchos años, establecer un cambio, empezar una reforma, una reforma en la que los profesionales de la salud estamos llanos y dispuestos a trabajarla en conjunto con usted y todo su equipo y además resaltamos el hecho de que parte de esta reforma establezca un cambio en las remuneraciones. He escuchado con mucha alegría que somos 17.000 militantes más de la reforma. Y nos vamos sumando, vamos sumando cada vez más, cada vez más trabajadores, colaboradores, profesionales, personal en general que trabaja a lo ancho y a lo largo del país. Y queremos sumar como militantes de la reforma también a nuestra población, porque es para ellos que emprendemos este camino juntos. Pronto, no sé cuándo, pero estoy segura que con la ayuda de ustedes seremos 30 millones de militantes por la reforma de la salud. Tenemos todavía frente a nosotros una ausencia de una política remunerativa. Y en vez de eso, un cúmulo de esfuerzos diversos a lo largo de los años por ir aumentando la remuneración, todo esto generó un cierto desorden, desequilibrio entre tipos de profesionales también, desequilibrio y inequidad, diría yo también, entre los profesionales en la capital de la república o la capital de las regiones con las personas que esforzadamente trabajan en las regiones y en las provincias. Entonces, frente a nosotros, un escenario de desorden, un escenario de inequidad, un escenario de injusticia, ¿por qué no decirlo también? Y si queremos tener un sistema de salud que se oriente hacia la atención de las personas, hacia la atención de aquellos particularmente más excluidos, nosotros teníamos que comenzar por mirar la equidad interna. Para lograr la equidad externa, teníamos que mirar la equidad interna. No es provechoso el insulto, no es aceptable el nivel de violencia verbal y de maltrato a los propios pacientes, porque ha sido absolutamente innecesario. Hoy ustedes, 17.000 militantes de la reforma de salud, se suman a este esfuerzo y ha sido en un clima de cordialidad, de entendimiento, de confianza y de madurez. Yo quiero aplaudir la madurez de todos ustedes. Gracias.